Si quieres devorar kilómetros, sentirte cómodo y cuidar tu economía, entonces presta mucha atención a la moto Cadiza de la semana. ¿Quieres conocer una motocicleta que te hará imponer respeto a donde quiera que vayas? Motos Freedom te trae la nueva CR4 250. Sus características te harán llegar rápido y con estilo a cualquier lugar. Potente motor 250, frenos de disco en ambas ruedas, un diseño aerodinámico alucinante, sistema monoshock y por si fuera poco, hasta 6 velocidades. Ven ya por la tuya a agencias Freedom y distribuidores autorizados en todo el país. Freedom, a la altura de tus expectativas. Freedom, a la altura de tus expectativas. Búscanos en Zona 9, agencias propias y distribuidores autorizados en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!